Y estamos de regreso aquí en Tu Casa TV y ya se están aquí armando las expuestas, las discusiones, quién gana, en eso que se llama Vas y Chutas, ¿verdad? ¡Aplauso! De este lado tenemos al Ángel del Rock, el señor Laguna de Vizuela, que hoy se está haciendo equipo con Patricio Cabezut, van contra las damas, Gaby. Contra las ganadoras se dice. ¡Ah, ya! Las ganadoras, están diciendo. La orilla no tiene un reclamo porque... ¿Por qué? ¿Cuál es el reclamo? No hay fair play. No hay fair play, no, aquí pueden hacer lo que quieran. Dice, vamos a competir. ¡Vamos a competir! Yo no me puedo distraer mucho porque mira, aquí pasa la pesa de la pelotita. Y aquí están los retadores, el chef, y ahora van contra el que gane a este lado, así que no me puedo distraer. ¡Venga, retamos! Pasa la de la media y delantera, Laureano. ¿Quién lanza la pelota? ¿Y la pelota, para empezar, la pelota no está? Venga, de este lado no está. ¿Cómo vienes preparado? No, hay que estar en la pelota. ¡Una, dos, tres! ¡Comienza el equipo de la orilla! ¡Qué barba! ¡1 a 0, para 8! ¡Las muchachas de ellas! ¡Venga, de buena, de buena, de buena! ¡Venga, 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 de buena, de buena, de buena! ¡Venga, 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 de buena, de buena, de buena, de buena! Por favor, salva donde el portero Arochi, y sigue la pelota de mano por la cancha, y se salva, se salva, se salva, en el poste, dio en el poste, y ahora lo hizo la sangre para perfila, un chanfle, pues un chanfle, otra vez, vamos con la banda, empate, empate, muerte súbita, muerte súbita. ¿Listos? Muerte súbita. Gol gana. Venga, 1-1 este partido, se van casi a penales, viene el equipo de las guapas, otro equipo de la mano brizuela, cerca la bala, no, chuta y césimo, arochi chuta y tampoco, la defensa del señor la mano brizuela no los deja pasar, esto es un muro, y el portero no se deja tampoco, y el portero no se deja tampoco, va a la 1-1, vamos con la broasca en la marca, muy trabada, vaya. Venga, 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 no, 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 venga, que es 3-3, El portero de la mano, ganan las guapas, 2 a 1, entra en la recta, el chef y abre de este lado. Una pelota por favor, muchas gracias. Comienza el partido, las guapas contra quienes son ustedes? La guapa y un feo. Con los hermosos. Venga, las guapas contra el hermoso. 0 a 0 y arranca el partido. 1 a 0, los hermosos contra las guapas. Venga. Ahí está. Le daremos defensa. Uno de Cruz Azul y uno de Tigre. Y uno de Tigre. ¿A quién le vas tú? ¿Gaby? ¿A quién la voy a entrar? 1 a 1. 1 a 1. Las guapas contra los hermosos. 1 a 1. A ver, chicos de México. ¿A quién le vas? Los Pumas, a la América. ¿A los Tigres? Dique a los Tigres. No, de la Chivas. ¿Ares de la Chivas? Sí. ¿A México? ¿A quién le va a la Bruno Brizuela? ¡Pumas! ¡Pumas! ¿A quién le va de México? Monterrey. Mira, le va a Monterrey. ¡Pumas! 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 1 a 0. ¡1 a 0! ¡1 a 0! ¡Pumas! No vale. ¿Cómo estás viendo las inclusiones del partido? Es bastante complicada, eh. Es la pichita de pichito. Ahí está el abanicando bastante bien. Ahí va, ahí va. Ahí va. Ahí va el gol de pato, ahí va el gol de pato. 1-0 ganando el equipo de la Aurora Vizuela. ¡Ya voy! A Bien la defensa. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Ahí está. Gaby, ¿quién le vas? ¿Aquí, aquí? ¿Aquí? 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 ¿Tú anoche a quién le vas? Yo le voy acá. ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Ay! ¡Ay, chica! ¡Ay, chica! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Venga, venga! ¡No, mira! ¡No por algo, mira! ¡Ganamos, ganamos 1-0! ¡Cambio, van ustedes! ¡Ya terminó! ¡Ya terminó! ¡Ya terminó! ¡Ya terminó! ¡Pues ganó el equipo! ¡Bien, bien ganado! ¡Pásame la playera, por favor, Andrea! Tenemos una bonita tradición de Gaby. Los invitados especiales de cada programa está filmando la playera de la selección. Y una vez que concluya el mundial, la vamos a regalar a nuestro público que ven en tu casa TV. Va a ser un regalar a las asas. ¡El ángel de rock! ¡Laureano! ¡Laureano! ¡Se le admira, se le admira! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡La goleadora! ¡La ingeniería! ¡Ay, hemos demasiada distracción para usted! ¡Qué hace salvar! ¡Está muy guapa esta muchacha! ¡Y regresamos! ¡Muchas gracias!